Y estamos aquí de nuevo en Albion Online En esta oportunidad les voy a explicar Cómo se puede hacer algún dinerillo extra Encantando objetos ¿Qué es encantar? Es subirlos de nivel ¿Si ven estos que tienen dos pepitas? Este tiene cuatro pepitas Es subirlos desde nivel 1 O nivel 0 A 1, 2 o 3 No se puede subir a nivel 4 Esto es sólo con este material exclusivo Que se pueden fabricar estas cosas Pero con otras piezas sí se puede subir a 0.4 Esto inclusive se puede con las comidas Pero bueno, eso ya es en otro video Tal vez que se hablará de eso Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿O cuál es la forma para ustedes hacer un buen dinero con esto? No estoy diciendo que se puedan hacer Cantidades ingentes o descomunales de dinero Sino se puede hacer una buena cantidad Se puede hacer una cantidad interesante Esto es más como un método oportunista Llamémoslo así Voy a agrandar un poco la interfaz Para que ustedes puedan ver más claro Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, todas las armas o todas las armaduras Tienen la posibilidad de tener un punto 1, punto 2, punto 3 Desde su tier 4 ¿Cómo así? Digamos, vean esta armadura Esta está en tier 4 Pero también puede ser tier 4, punto 1 Tier 4, punto 2 O tier 4, punto 3 Preciso en esa no se nota muy bien ¿No? En esta acá, vean Punto 1, punto 2, punto 3 Entonces, encantar es convertir o subir de nivel alguna de estas piezas ¿Con qué se puede? Con todas las armaduras Bueno, casi todas Con las capas, las bolsas y todas las armas de ataque Las armas de melee, los báculos mágicos, las de segunda mano Todo eso se puede subir de nivel Hay más cosas, pero bueno Estas son las cosas que nos vamos a enfocar Entonces, ¿cuál es la intención? Que usted consigue y se compra uno de estos que digamos está muy barato Y lo sube al siguiente nivel para venirlo a vender acá Esa es la intención Pero, para usted subir esto, necesita materiales ¿Cuáles son los materiales? Dependiendo el tier Por ejemplo, estas de acá Que son de tier 4 Para subirlas a punto 1, punto 2 o punto 3 Necesitan los materiales punto 4 Entonces necesitamos runas, almas y reliquias Si usted va a hacer con estas armas de tier 7 Entonces necesita materiales de tier 7 La runa, las almas y las reliquias Entonces, todo esto funciona así Es muy sencillo Entonces, vamos a pasar como siempre Al poderoso Excel Y vamos a anotar el precio de las runas A ver, rune Almas Y reliquias ¿Vean cómo se escribe reliquias, no? Sí, reliquias Perdón ¿Listo? Las estoy anotando en inglés para practicar Entonces, vamos a anotar el precio de esto de tier 4 Es lo primero que vamos a hacer Vean 17 pesos Entonces 17 pesos Anotemos lo de las almas 167 pesos 167 pesos Y anotemos las reliquias 726 pesos Más o menos Y 726 pesos Ese es el precio De las runas Y las reliquias En este momento Véalo ahí Está bien, bien básico Ahora La regla O la norma Que tenemos Con el encantamiento Es el siguiente Las armaduras Vamos a desglosar esto En unos tiers muy sencillos Para que se puedan entender A ver Aquí tenemos todas las armaduras Las armaduras se componen de casco Pechera Y boticas Todas las armaduras ¿No? Entonces Los cascos Y las boticas Piden 48 Materiales La pechera Pide 96 Entonces Este Es el más básico Las bolsas Las bolsitas ¿Dónde están? Las bolsitas Piden 96 Estas dos Piden 96 Y las capas Que también se pueden subir Piden 48 Lo mismo Con las de Segunda mano También piden 48 Todas estas de acá Y las armas Cambian Dependiendo Su uso Por ejemplo Si hay armas De una mano Como por ejemplo Esta de acá Vea Main hand Es de una mano Estas armas Piden Piden 144 Pero Si es un arma Two handed Pues pide 192 Esa es como la regla básica Para todos los encantamientos Entonces ¿Por qué piden estas más? Pues porque esta Casi siempre se usa Con una de estas Entonces pues hay más o menos Se suma ¿No? Es la intención Y creo que eso da la suma De 192 Entonces Ahí en esa operación Que vamos a tener acá Tenemos que colocar Esas variables Las vamos a poner acá A ver Armas de una mano Piden 144 De dos manos Pide 192 La armadura Pide 96 Los cascos Las botas Las capas Y el offhand Piden 48 Y por último Las bolsas Piden 96 Esto es lo que se le va a pedir a ustedes Que tengan disponibles materiales Cada vez que Encanten Alguna cosa Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo Con algún casco ¿No? Realmente Vean Vamos a poner algún casco Aquí Vamos a poner el precio Del casquito Aquí El material El precio de los materiales El total Que vamos a gastar El precio De venta Le restamos La comisión Me tocó corregir ahí Porque mi ortografía Es desastrosa ¿No? Y en la parte de acá Vamos a colocar La ganancia Que en un video pasado Yo utilizaba la palabra Revenue Y me dijeron Varios que no Que el término correcto Es profit Bueno Muy bien Muchísimas gracias Por esas enseñanzas Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí En el precio Vamos a buscar un casco Vamos a buscar un cualquier casco Vamos a poner este Este en una época Fue Dios Entonces vamos a mirar acá Está a 506 pesos A ver 506 pesos Muy bien En el precio De los materiales Tenemos que utilizar La cantidad De materiales Que necesitamos Por el precio Entonces aquí es fácil Es igual a la cantidad Por el precio Ahí está Esto Nos tocaría comprar Para poder Subir A punto 1 Este casco De acá Entonces ¿Cuánto nos daría esto? Entonces colocamos esto Más esto Ahí está Este sería el costo Que obtendríamos Vamos a ponerlo Con un fondito verde Así Vean Esto No saldría Fabricar el casco Nos quedarían 1032 pesos ¿A cómo se está vendiendo Ese casco En punto 1? Se está vendiendo En 1100 O 1287 ¿Qué significa eso? Pérdidas Entonces este casco Tienen que Descartarlo Por completo Si ven Ustedes ya vieron No No es rentable Entonces vamos a probar Con otro casquito Digamos este de acá Este está En 1423 Vuelven Y hacen lo mismo 1423 Ahí está El precio De los materiales No se les olvide Que como es casco Estamos utilizando 48 runas Para el punto 1 Nos saldría A 2239 ¿A cómo se vende Ese casco? A 3379 Aquí ya Por encima Vemos que hay Una rentabilidad 3379 ¿Qué vamos a restar acá? La comisión ¿Qué es? Premium Y no Premium Entonces aquí Es 4% Y aquí Es 8% ¿Cuál de los dos Es usted? Pues eso es lo que Tiene que aplicar En esta operación Entonces es igual A esto Menos Paréntesis Esto Por Cualquiera De estos dos ¿Es premium o no es premium? Eso es lo que van a poner ustedes Vamos a colocarlo como premium Como siempre Cerramos Y ahí está Esto es lo que nos va a entregar El mercado Después de las comisiones Tenemos que nos va a dar 3243 pesos Con 84 centavos Bueno Él siempre redondea No sé cómo Entonces ¿Cuál es la ganancia Que vamos a obtener? Vamos a restar Esto Que nos va a salir O lo que lo A lo que lo vamos a vender Perdón Menos Lo que nos gastamos Ahí está Aquí tenemos Una ganancia De Mil Pesitos Yo sé que no es mucho Si yo sé Yo sé que no es mucho Pero Si ustedes se ponen A analizar el porcentaje Es como un 40% Vean Más o menos No Más o menos Es como la ganancia Que uno tiene ahí Bueno Igual está bien Está bien No es una mala ganancia Entonces aquí Podríamos hacer eso Que es Comprar el casco En punto de esto Vean Vamos a comprarlo Compramos 48 Para este Entonces vamos a buscar acá Vamos a comprar Aquí hay 37 Y aquí hay 11 Listo Aquí tenemos Entonces tienen que venir A donde este señor Del encantamiento Que es este de acá Y ponen el casquito Como nota Tiene que estar Completamente reparado O sea No puede estar así No No puede tener la durabilidad En menos de 100 No Tiene que estar Completamente en menos ¿Por qué? Porque si no Vean No deja así Entonces Ponemos el casquito Nos pide las 48 Y Enchant Listo Ahí quedó el casquito 4.1 ¿Qué significa esto? Pues que nos ganamos Mil pesitos Así Así de 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 379 en cuanto está el tier 2 10.000 se puede vender en 10.000 en 14.000 pero ojo no olviden mirar esto acá se vende lentísimo 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 igual vamos a hacer la operación que es lo que pasa que subir de punto 1 a punto 2 necesita las almas entonces vamos a hacer la misma operación pero con las armas vamos a copiar esto acá y lo pegamos entonces el precio del mercado que lo vamos a coger de 4.1 es de digamos 3778 pues 3778 el precio los materiales es el mismo que es el precio los cascos por las almas que es para subir a punto 2 este nos da un total de esto más esto listo vea aquí nos saldrán 11.000 este sería el precio el mercado y la comisión sería copiamos este y pegamos la cara listo entonces aquí quedaría la misma ecuación esta misma ecuación pero acá hacen lo mismo que hicimos a carrera cuál es el precio el mercado de este casco en punto 2 10.000 11.000 pesos 11.000 pesos que pasa ahí perdón vamos a copiar este perdemos 794 pesos esto no es negocio pero será negocio subiéndolo a punto 3 pues eso es lo que esto no se vende pues eso es lo que vamos a mirar entonces aquí tenemos que el precio de venta vea lo que es de 11.000 pesos o sea en esto conseguimos este cosito de acá más o menos este lo conseguimos a esto cuántas necesita los materiales son el del casquito por las reliquias ahí está cuál es el total es igual de esto más que esto vamos a copiar este el mismo acá y vamos a copiar este mismo acá esto cuál es el precio el mercado de este punto 3 pues vamos a terminar 43 mil pesos más o menos vamos a ver 43 mil pesos tampoco es negocio entonces si ven que esta operación es muy sencilla que es lo que cambian ustedes pues si van a utilizar un arma dos armas las armaduras las botas las capas la mano secundaria o la bolsa vamos a hacer otra prueba con otro casquito para que quede el tema completamente claro coloquemos un casco más común si un casco de estos de acá no perdón de estos de acá este es súper común pero súper el hunter hood es súper común entonces a cómo estamos a 698 pesos te vamos a limpiar estoy acá 698 pesos listo ahí está la misma operación es el mismo costo de materiales y sólo tendremos que cambiar el precio de venta a cómo se vende el punto 1 a 3 mil 999 3.999 tenemos un excelente margen de ganancia con este casquito es muy 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 buena la ganancia se está vendiendo bastante bien ahora miremos en punto 2 cuánto es esto lo mismo tenemos el precio de acá 3 mil 999 los materiales son los mismos los mismos de acá y cuál es el precio de venta de este punto 2 13 mil 689 13 mil 689 se me ha olvidado cambiar acá los porcentajes perdón se me ha olvidado este porcentaje acá entonces tenemos que hay una ganancia más o menos interesante a está más o menos interesante entonces ahora en el punto 3 cuánto estaría el negocio no olviden que el precio el punto 2 es este que vamos a ver 13 mil 689 este es el punto 2 3 los materiales no nos costaría esto y el total serían 48 mil a cómo se vende ese punto 3 a 49 mil 965 49 mil 965 no tenemos ganancia entonces viendo este panorama de las dos de acá está muy interesante digamos subir estos casquitos a punto 1 que es lo que pasa que 700 personas de ustedes van a hacerlo y pues esto ya no va a valer esto no esto va a valer 1500 y ya pues tienen que volver a hacer la cuenta que otra cosa podríamos hacer acá podríamos probar con la mano secundaria porque porque el offhand es en la misma cantidad bien es la misma cantidad entonces podemos hacer el mismo ejercicio pero con la mano izquierda entonces todos los offhand todos hacen la misma labor entonces esta base que tienen acá es para esta que acabamos de hacer es para todas estas para todas estas si quieren hacen otra y la copian la pegan acá y la usan para digamos las bolsas y las armaduras ustedes pueden mirar y el menhan o la mano principal y las dos manos se hacen por aparte eso sí toca hacerlos por aparte entonces vamos a hacer un offhand o una mano secundaria por ejemplo una muy usada esto esto es súper usado no es cierto y bueno esto y esto donde está y esto la antorcha entonces vamos a hacerlo con el mix color no se invoca nieblas entonces éste está a 6446 6446 a cómo se está vendiendo esto a 8476 aquí hay aquí hay un ejemplo bastante interesante 8476 vean que si hay una ganancia hay una ganancia de 874 pesos no está mal no está mal te vamos a utilizar este mismo precio acá 8476 y vamos a mirar a cómo se está vendiendo el punto 2 13 mil 998 y esto nos muestra que perdemos tres mil pesos y qué pasa con el punto 3 vamos a hacer lo mismo 13 mil 998 ya cómo se vende el punto 3 de esto 47 mil 986 47 7 mil 986 también perdemos plata entonces en este punto esto estaría interesante no sería lo mejor veamos algo como más loco vamos a ver aquí es lo mismo vamos a colocar los mismos precios 124 mil 273 124 mil 273 pero no se les olvide que tienen que cambiar los materiales de acá porque materiales por materiales punto 8 porque eso es lo que necesitan los materiales entonces vean los acá 2 mil 984 las almas 13 mil 993 13 mil 993 perdón y las reliquias 50 mil 985 50 mil 895 aquí ya tenemos los precios de las reliquias las runas y las almas de tier 8 entonces que lo que cambia pues los precios son una diferencia descomunal entonces tenemos que está el de que se lo que invented en el mercado y es suena de chile que lo que se fijo y saca Computer ventas de turismo la Bank of the City, la Bank of the City y la Bank of the City, 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 el de baile de financiero no da ganancia vamos a ponerlo acá listo, ya hicimos lo mismo ahora vamos a colocar el precio en punto 2 509 mil 509 mil tampoco da ganancia vamos a ponerlo acá en 509 mil vamos a ver si de pronto en punto 3 se llegase a vender 999 mil, un millón coloquemosle ahí pues no, perderíamos 2 millones si lo encantamos ¿qué es lo que pasa acá? se preguntarán ustedes pues que este apartado casi todo mundo lo craftea con los elementos casi nadie sube las cosas de tier y como estas cosas son tan poco usadas o sea, se usan, pero vean el nivel de ventas de esto una en un mes esto casi no se vende pero ojo, no olviden que aquí en este tier 8 si importan las calidades vean solo por haber cambiado a good ya cambió outstanding excellent y obra maestra si ven como cambian los precios vean la diferencia entre esto y esto entonces que pueden hacer ustedes coger un tier obra maestra desde cero e intentar subirlo a punto 3 vamos a mirar si aquí es rentable hacer esto vale 400 mil bueno, les repito que esto es dificilísimo ¿no? o sea, esto hay un pocotón hay mucha gente ya haciendo esto entonces para que usted tenga la oportunidad de aprovechar esto es casi imposible ¿listo? aquí no hay nada pero se ha vendido a 386 mil 663 uff, muy barato 386 mil 663 no, ahí se pierde se pierde mucha plata vamos a poner este acá 386 mil 663 vamos a mirar en cuánto se vende en punto 2 1 millón 200 mil más o menos 1 millón 200 mil vean si ustedes pudiesen comprar el punto 1 a este precio que no hay en este momento vean, no hay pero si pudiesen comprarlo tal vez lo podrían llegar a vender en ese precio tal vez ¿por qué tal vez? porque no se ha vendido ni uno vean no se ha vendido ni uno y digamos que usted tuvo la fortuna de conseguirlo a 1 millón 200 y lo quiere subir a punto 3 2 millones 800 perdería casi un millón ¿por qué? por lo que les digo hay mucha gente crafteando esto y este es un mercado muy volátil que va y viene entonces este apartado del tier 8 se los quería mostrar porque es para gente más dedicada al crafteo es la gente que de verdad le saca las ganancias a esto es muy difícil crearse una obra maestra pero cuando se crea una obra maestra hay unos buenos dineros ahí entonces yo le recomiendo que del tier 6 para abajo o sea tier 6 tier 5 y tier 4 ahí es donde ustedes tienen que intentar en todas las formas encantar las cosas para ver si le pueden sacar una ganancia en los tiers superiores tier 7 y tier 8 no es muy difícil es muy complicado sacar un buen ingreso ahí entonces esta es la forma en que yo miraba ya hace mucho tiempo que no hago esto pero es una buena forma para generar unos ciertos ingresos por ejemplo estaba jugando en otra cuenta y me faltaban como 10 mil pesos entonces que hice me puse a encantar unas cosas y las vendí y ya me hice unos 10 mil pesos que necesitaba para comprarme creo que era una chaqueta y listo entonces son por estas cosas que se pueden utilizar no para quedarse todo el día porque ya para usted aprovecharlo mejor como siempre pues en cada ciudad pues tiene que mirar pero eso es una labor titánica es una labor titánica entonces no olviden como siempre que este Excel va a ser compartido para la gente que es miembro del canal ya va a estar organizado y toda la cosa pero para los que no pueden porque dicen unos ay es que usted es solo pay to win entonces para los que no por eso les explico hacerlo no como decía esa cosa donde es que decía que no hay que darles pescado sino enseñarles a pescar pues bueno si usted no puede pues ahí le enseñe cómo hacer el Excel es muy fácil y usted ya hace sus cuentas y tin 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 y listo fácil sencillísimo entonces no olviden como siempre darle like suscribirse al canal y activar la campanita para estar pendiente de todo lo que subo de Albion Online en este canal nos vemos en el próximo video chao